Y pues ni modo, nos toca aguantar los ladridos de ese perrito. Bueno, bolsas, bolsas para basura, estas súper baratas, 12 pesos con 90 centavos, me traje dos, dije de una vez, nuecesitas en mitades, 53 pesos, alubias, estas alubias yo no las había visto tan grandes, vean, vean que, vean que grandes están estas alubias, me quedé sorprendida, estas me costaron 58 pesitos. Huitlacoche, tenía muchas ganas de huitlacoche, dije, lo voy a comprar, esta latita estaba en especial, bueno, con descuento, de 29 pesos a 20 pesitos, y dije, de comprar mucho huitlacoche y que se me echa a perder, dije, mejor llevo una lata para hacerme unas quesadillas, esta, entonces, 20 pesos con 60 centavos. Estas fibras que me encantan, adentro tienen jabón y, no hagan de cuenta como ajax, así, pero es jaboncito y ese jabón trae como, es como arenita, que va tallando todo el cochambre de los sartenes. Entonces, me encantan, me encantan estas fibras. Estas me costaron 24 pesitos. Té de canela a la manzana, ahora estoy tomando té, ya estoy dejando poco a poco el café, pero si tomo el café es sin azúcar. Y, bueno, dije, voy a llevar este té de canela, 35 pesos. Este lo compré, entonces, en la Comer, pero compré otros. Este me encanta más. Esto lo compré en Soriana, que es té verde, sabor mandarina, sabe súper delicioso, también cuesta como 35 pesos. Pues, bueno, es de la misma marca. Están súper grandes estos círculos, 80 pesitos, porque ya no lo he encontrado en otro lado. Compré champiñones, 32 pesitos con 70 centavos, estos champiñoncitos, pues, para, para hacerme mis quesadillas. Compré, eh, estos obleas de arroz para hacer, eh, rollo primavera, pero, ¿qué creen? Que se vino pegado esta otra y me traje dos, no sé por qué. No me fijé que me cobraron dos, entonces voy a ir, voy a ir a regresar una bolsita. Cada una costó 64 pesos, entonces dije, no, a lo mejor esos 64 pesos me compro un café, ¿no? O me compro otra cosa o le doy al que me empaca. Pero, bueno, son 64 pesitos muy buenos. Y estas obleas de arroz las quiero para una receta que les voy a hacer en mi primer canal. Para quien no sepa, tengo otro primer canal que se llama Cocina con Sabi. Ahí subo recetas, recetas más vegetarianas y veganas. Estas galletas, estas mini galletas de arroz, se me antojaron, no sé por qué. No puedo comer arroz, pero, no puedo comer arroz, pero dije, me las llevo. Cuestan 14 pesos con 50 centavos. A ver qué tal, pues con un snack. Esta salsa que me encanta, que la consigo también en Chedraui, que es la salsa verde San Marcos. ¿Cuánto me costaron estas? Cada una me costó, cada una costó 28 pesitos. Me encanta esta salsa para unos chilaquiles, para ponerle a las sopas, para ponerle a los taquitos. Mmm, deli, deli. Enjuague, un enjuague bucal, 119 pesitos. Qué caro está ya el enjuague bucal, qué barbaridad. También iba por toallitas, toallitas desinfectantes. Estas me costaron 101 pesos. Me costaron 101 pesos, trae 80 toallitas, pues para lo que se ofrezca, ¿verdad? Y de esto que ya no aguanté, no resistí la tentación, tenía muchísimas ganas de pan tostado bimbo con crema de cacahuate. Y ya abrí este paquetito, 33 pesos con 80 centavos. Y vean, pan tostado 00. Se me olvidó comprar el pan integral, pero bueno, este está bien, no sé por qué 00. Este me encanta, este rimel de Maybelline, el rosa, 166 pesitos. Este lo quiero para traerlo en mi automóvil. Me gusta mucho, me gusta mucho el peinecito. Una gran sorpresa me llevé, que ahí en la comer venden esta marca de cepillos. Es el mejor cepillo del mundo mundial, que recomiendan los dentistas, el Curaprox. Este es el soft. Ay, ¿por qué no me traje un ultra soft? Ahí se iba. Pero a mí me gusta el ultra suave, me equivoqué. Para la próxima me voy a comprar el ultra suave. Es un buen cepillo, elimina cualquier residuo alimenticio. Se lo recomiendo. Se acopla muy bien a las encías, a los dientes. Y les digo, retira casi casi un 90%. Y de veras que sí, se los recomiendo. Curaprox. A ver, una gran sorpresa me llevé cuando caminando por los pasillos de la comercial mexicana. De repente veo este sustituto de huevo sin gluten. Hagan de cuenta que es el reemplazo del huevo. Ya tengo, finalmente tengo el reemplazo que les voy a poner a mis recetas. El reemplazo del huevo. Este sí está también un poquito caro. Cuesta 149 pesos, pero porque lo traen de Estados Unidos. Y al fin. ¿Saben cuánto cuesta en Amazon? En Amazon cuesta 600 pesos. También compré uva pasa, 18 pesitos. Mis nueces, que no pueden faltar. 53 pesitos. Seguritos, porque a veces ando buscando un seguro por Santa María y Medio Mundo y no lo encuentro. Entonces, una mujer segura siempre debe de tener seguritos. Esta me costó 15 pesos con 48 piezas. También para hacer una manualidad. Se han tocado, ¿verdad? Pestañas postizas, que ya me gustó comprar muchas, muchas, muchas pestañas postizas. Estas son de otro tipo. Son del número 031. Vienen con su adhesivo. Ahí está, vean qué bonitas. Súper naturales. Como lo dice aquí, naturales. Son naturales. De esta marca. Tiene una colaboración con Thalía. Que están muy bonitas las de Thalía. Pero a mí se me hacen como muy exageradas. Como para hacer un show, ¿verdad? Pero estas son súper naturales. Las quiero para un evento que voy a tener próximamente. Crema de almendras. Porque vi en un video de Facebook, creo que una persona se hizo un licuado. Que le puso leche de avena, creo. Pero yo utilizo leche de almendras. Le puso una cucharada de crema de almendra. Le puso papaya. Un licuado muy rico. Entonces, él dijo que siempre utilizaba la crema de almendras en lugar de otra cosa. Y se me antojó. Dije, la voy a comprar. Me costó 140 pesitos. Las pestañas me costaron 103 pesos. No les dije. Este es shampoo de lavanda y aceite de almendra. 56 pesitos. Tengo otro que cuesta más caro de esta misma línea. No sé por qué cuesta tan caro. Cuesta 158 pesos. Pero dije, no. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar la mitad. Y me compré este. Dice que no contiene parabenos. Ni aceites minerales. Entonces dije, pues me lo llevo. Ok. Me compré una mega regadera. Me costó 268 pesos. Y dije, ya la que tengo. Pues bye, bye, bye. Y me compré esta. A ver qué tal sale. Viene ahí que uno ahorra agua. Dice, ahorra agua y tiempo. Ok. Bueno, a ver qué tal. Yo la voy a tener que instalar. Y una codera. Una codera que me costó 168 pesos. Ya saben que yo padezco de mi codito. Por lo que me dejó ese bichejo que anda por todo el mundo. Bueno, me compré dos aguacates para la semana. Uno creo que ya se maduró en el camino. Este no venía así, pero ya casi está maduro. Me compré un pepino. Me compré, ¿qué más? Dos platanitos. Y, ¿qué más? Me compré limones. Sí, sí, me compré. Déjenme les muestro las verduras. Me compré esta guarnición de verduras. Me compré esta guarnición de verduras. Bueno, me compré esta imitación de carne molida elaborada con vegetales. Nada más que ya la corté en cuatro. Esta es una, dos, tres. Están hechas a base de plantas. Está hecha a base de plantas. Y bueno, el día de hoy voy a hacer un picadillo con este cuartito de carne. Y bueno, creo que ya sería todo. Entonces, esa fue mi experiencia en la comercial mexicana de Miguel Ángel de Quevedo. Yo vivo en la Ciudad de México. Es una tienda inmensa. Es una tienda que tiene dos pisos. Entonces, imagínense, yo andaba como señora de las lomas por aquí, por allá. Está grandísima. Creo que esa va a ser mi próxima... Creo que eso... Creo que va a ser mi próximo supermercado a donde yo vaya. Además, creo que vi en el ticket que no me gasté tanto. Que bueno, cuando menos ahorré 100 pesos a comparación cuando voy a la tienda de la UNAM o cuando voy a Walmart. Y dije, pues de aquí soy. Encuentran todo. Eso fue lo que me encantó. Que encuentra uno de todo. De todo, la verdad. Hay muchos productos importados. Hay para veganos. Hay para vegetarianos. Hay para gente que le gusta la comida. Hay para gente que le gusta la comida japonesa. Hay cosas del Mediterráneo. No, no, no. O sea, yo de las carnes. Bueno, yo no como carnes, pero pasé por ahí por las carnes. Y tienen infinidad de cortes. Tienen quesos, jamón. No, no, no. Tienen todo lo congelado. Además, tienen, como siempre en todo supermercado, un área de comida, de alimentos en donde te sirven comida corrida, te sirven café, te sirven que el panecito, que el pastelito. A mí me encantó eso. Lástima que no iba con esa perspectiva, con esa visión de llegar a sentarme a desayunar. Pero dije, de aquí soy. De aquí soy. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó.